Hola, yo me llamo Joely de Salamboy, estamos en el Parador Villa Sotomayor y disfruten este reportaje. Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel Arango Toge y estamos en el Parador Villa Sotomayor y estamos en su lugar, se encuentra al lado de Gio Garza. Hola, mi nombre es Destinuiche Baquebera, ¿cuál es tu nombre? Damaris Irizarry Ramos. ¿Cuál es tu trabajo? Soy decepcionista aquí en el Parador Villa Sotomayor en Adjunta desde hace cuatro años más o menos. ¿Y te gusta el trabajo? Me encanta el trabajo aquí porque vienen muchas personas, como estábamos hablando de diferentes lugares, regresan y quedan muy complacidos con el servicio que se les ofrece aquí. ¿Pero viene mucha gente? Sí, viene mucha gente, no solamente de Puerto Rico, de otros lugares también y siempre quedan muy complacidos con el servicio y con el lugar. Gracias. Estamos para servirte, que lo disfruten. ¿Le gusta quedarse en la Villa Sotomayor? Sí, es un sitio muy, muy bonito. ¿Y hasta ahora ha pasado algo bien? Sí, todo se ha pasado bastante bien. ¿Y le gusta cómo lo tratan? Sí, me tratan muy bien. ¿Y hasta cuándo se va a quedar? Hoy, hoy me voy. ¿Y le ha gustado todos los días que estás aquí? Sí, me ha gustado mucho. ¿Y le ha gustado la área? Sí, la área es muy bonita y muy verde. Esto es algo natural, bien bonito. Gracias. Buenas tardes, me encuentro aquí en Villa Sotomayor. Este, como pueden ver aquí hay muchas aves exóticas, como esta. Es blanca y un poco amarilla y tiene las patas negras. Hola, nos encontramos aquí en el gimnasio de Villa Sotomayor. Vamos a entrevistar a una de las encargadas aquí. Permiso. ¿Cuál es su nombre? Liliana Ávila Torres. ¿Qué trabajo hace aquí? Estoy encargada del gimnasio. ¿Le encanta trabajar en gimnasio? Sí. ¿Viene mucha gente? Sí, viene mucha gente. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Sonny Piazza. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo dando clases de spinning. ¿Y le gusta este trabajo? Sí, me encanta mi trabajo. Trabajo con la salud. ¿Me puede enseñar un poquito de lo que tú haces? Yo estoy en la casa. Yo me monto en esa bicicleta que tenemos allí. Déjame sentarme allí para que tú me veas sentado y pedaleando. Y eso es lo que hace mi grupo al frente. Que voy peso. Es interesante. Entonces ponemos música y se pedalea. Y estamos aquí pedaleando media hora, una hora. Y mientras yo doy la casa, voy hablando con la gente, pongo la música, los voy orientando, dando orientaciones de salud. ¿Te gusta lo que das aquí? Sí, definitivamente. Es maravilloso. ¿Y hasta cuándo se queda? Estoy por lo menos dos horas en la mañana, todos los días, practico varios ejercicios. Y me es muy bien respirando este aire tan puro, tan maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado ideas maravillosos como este que tenemos en el día de hoy, 15 de noviembre del 2012, ¿verdad? Y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes. Ha sido maravilloso. ¿Cuál es la parte más que le ha gustado de aquí? Todo lo que hay, desde los animales, áreas de ejercicio, áreas recreativas, la piscina, todo lo que tiene las villas, que esto es lo más maravilloso que hay en el centro de la isla. ¿Y tiene alguna parte que más le ha gustado? El área de la piscina y el área de gimnasio son las que más me llaman la atención por el momento, pero todas las demás son fantásticas. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel Saez. ¿Qué trabajo hace aquí en las villas? De Handyman. ¿Y qué proyecto está haciendo? Estoy haciendo una zanja para que no se meta el agua para el gasol. Ok. ¿Y llueve mucho? Mucho. ¿Le gusta su trabajo? Hasta la fecha llevo cinco años aquí. Guau. ¿Y a usted le gusta trabajar con tierra? No, pero tengo que hacerlo. ¿Y a usted le gusta este paisaje natural y el aire? Sí, es bien lindo aquí, tiene muchas actividades. Tiene muchas cosas bonitas. Los caballos, la piscina, se llena mucha gente aquí. ¿Cuál es la más que le gusta de todos los atractivos? La piscina. ¿Y cuándo se va a tirar? Sí, esto que no se va a hacer. Gracias. 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 Gracias.